hay algunos cambios hola mi nombre es romel y whatsapp nuevamente se ha actualizado esta vez tanto en la versión beta como la versión estándar recuerda que para obtener la versión beta existe un tutorial que te dejo en la parte de abajo específicamente en los comentarios fijados pero como ya sabes whatsapp ya no te permite vincular de momento con whatsapp plus eso quiere decir que si se ha estado intentando varias veces poderlo y arte con el apk ya no lo podrás ejecutar debido a que hay una incompatibilidad y refuerzo por parte de la seguridad de whatsapp ese es el primer cambio que ha generado la aplicación de mensajería de meta descargada tanto en los dispositivos android como en los iphone verdaderamente una lástima para quienes han estado utilizando whatsapp plus pero por el momento lo mejor será no hacer la vinculación debido a que posiblemente termine con no poder acceder a tu cuenta pero vayamos con los cambios también dentro de la misma aplicación por ejemplo whatsapp ya te permite no solamente ingresar directamente a instagram y a facebook solo debes ir a los ajustes de la aplicación de meta y ahí en la parte de abajo específicamente donde dice actualizaciones podrás notar dos botones dice abrir facebook y abrir instagram esto lo hace whatsapp con la finalidad de que sepas que pertenecen todos al conglomerado de meta más no tendrá acceso a tus cuentas de facebook o instagram de frente te va a mandar al portal principal para que te logue si es que deseas y si es que no tampoco hay un tema de que se quedarán con tus cuentas con tus contraseñas ni nada de eso ni tampoco se vincularán todos tus contactos del uno y la otra red social así que esto ya se encuentra en whatsapp normal pero también ubicamos ese botoncito que ya te había mencionado que viene a ser pues el de actualizaciones de la aplicación una forma para que estés pendiente de todas las nuevas versiones que existen de whatsapp solamente tienes que ingresar a ellas y activar que deseas recibir una notificación o simplemente que se actualice de forma sencilla y rápida en tu dispositivo android para que así no tengas que ingresar nuevamente a google play y hacer los tradicionales pasos algo que he notado mientras navegaba en whatsapp es que al ir ajustes y luego a privacidad en la parte de abajo ahora no dice bloqueo de chat sino restringir chat cuando presionas sobre ella automáticamente verás un mensaje que dice el ajuste para restringir chats mantiene tus chats restringidos y ocultos puedes dejar de restringir y vaciar los chats restringidos de manera automática eso quiere decir que si tu chat es completamente privado y no deseas que nadie se entere de lo que has escrito puedes utilizar esta opción para eliminar por completo esa conversación ahora si es que deseas volver a ver esos mensajes pero ya con un chat completamente desbloqueado simplemente tienes que ir a la misma conversación pulsar sobre el icono de la foto de perfil de tu amigo y ahí deshabilitar esa opción justo debajo de bloquear o restringir chats también hay un botón que dice avanzada y te permite activar dos botones proteger la dirección ip de las llamadas o desactivar vistas de los enlaces esto generará a que para evitar que sitios web de terceros puedan deducir tu dirección ip ya no se generarán vistas previas de los enlaces que compartas en los chats de esa forma tampoco te aparecerán ciertas páginas sugeridas dependiendo de donde te encuentras en ese momento todas estas funciones son específicamente para proteger la privacidad de las alertas que has tenido que activar cuando empezaste a utilizar whatsapp es decir todas las cositas que le diste en permitir bien esas han sido todas las cositas que existen dentro de la última versión de whatsapp esperemos que pronto también se habilite en latinoamérica meta y hay o la inteligencia artificial de whatsapp para que puedas no solamente chatear con ella sino también crear hasta fotos de perfil incluso también stickers algo que ya aparece en los chats de instagram si no lo has probado pues hazlo de una vez porque la verdad es que sorprenden y solamente tienes que describir qué cosa deseas que se apliquen si te gustó estas novedades de whatsapp dale manita arriba y si no te gustó déjame comentar en la parte de abajo y no olvides suscribirte a mi canal de youtube y activa la campanita para recibir todas las novedades del mundo de la tecnología hasta la próxima